Hola, hola, hola. Hoy vamos con esta receta muy pedida. Cuatro formas de hacer las entrañas. Mirá y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Saquen una captura de pantalla o prestá atención. Cuatro entrañas de vaca, un pimiento, aceitunas, panceta, queso en barra, queso muzarela, cebolla, hongos o champiñones, puré de tomate, sal, pimienta y orégano. Bueno, guardate estos ingredientes y vení que te digo cómo tenemos que hacer. Empezamos retirando esta membrana que trae la entraña. Bien, vamos a sacarla así, o si no, te ayudas de un cuchillo bien afilado y vas tirando. Vas haciendo un poquito de fuerza hasta quitársela. Ahí tenemos un poquito de sal y vamos a salpimentar de los dos lados. Esto lo podemos hacer con todas las entrañas. Nosotros vamos a hacer cuatro maneras diferentes. La primera de ellas es panceta y queso. ¿Qué vamos a hacer? Más o menos unos 100 gramos de panceta. La colocamos ahí bien estirada y vas a ver lo que vamos a hacer ahora. Entonces colocamos panceta, estas tiritas de panceta por toda la entraña. Y ahora vamos con el queso en barra. Calculale también 100, 150 gramos y le colocás el queso. Una vez colocado el queso, lo que vamos a hacer, la vamos a enrollar. Mirá. Bueno, la vamos a enrollar de esta manera. Bien, que quede todo adentro. Si el queso sobresale mucho, lo doblás un poquito y lo metés para adentro. Enrollás, enrollás, enrollás. Y te ayudás con las dos manos. Y ahora, para cerrarlo, esto es fundamental, vas a agarrar unos palitos brochet del lado de la punta. Bien, cerramos por ahí. Y colocamos otro para cerrar del otro lado. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar un cuchillo. Y la vamos a cortar al medio. Es decir, la vamos a agarrar horizontalmente y la cortamos. Vamos, te van a quedar dos pedazos así. Para que no se desarmen, colocamos dos palitos más, uno de cada lado. Y listo. Esto lo hacemos porque, si no, va a ser muy difícil que se termine cocinando porque es muy ancha. La segunda la vamos a hacer con cebolla, morrón, hongos y una cocción con vino. Así que vamos a calentar una paellera con un poquito de aceite de oliva. Agregamos los condimentos. Un poquito de sal y pimienta, como siempre. Y vamos a tirarle un poquito de vino para que le dé ese gusto particular. Así, lo dejamos cocinando un ratito y lo separamos del fuego. Mientras tanto, vamos agarrando la entraña y la llevamos a la parrilla. Con más o menos tiempo de cocción de estas entrañas, van a ser unos 15 minutos por lados. En un fuego medio tirando alto. Esto hay que prestar mucha atención. Y tenerlo en cuenta, dado que se pueden quemar. La tercera la vamos a hacer con limón sola, ¿sí? Sal, pimienta y limón. Bueno, mientras tanto vamos condimentando la otra. Y bueno, ahí vamos dando la vuelta. Después de 15 minutos aproximadamente, eso vayan controlando en un fuego que la mano te tendría que durar unos 8, 7 segundos como mucho. Vamos poniendo el relleno que hicimos para esta segunda. Bien, se lo colocamos todo así por encima. Y la cuarta va a ser a la pizza. Vamos a arrancar con un morrón. Lo vas a agarrar, lo llevas directo a las brasas. Lo pones adentro de una bolsita y bueno, se sale toda la capa quemada. Retiramos. Y nos va a quedar el morrón asado espectacular. Ese tip, si no lo sabías, guardatelo. Ahora vamos a agarrar un poquito de puré de tomate. Lo metemos en un bols. Un poquito de orégano, sal. Cualquier condimento que a ustedes les gusta. Y lo vamos a calentar un poquito así, va agarrando temperatura. Lo pusimos ahí abajo del fuego. Ahí una vez caliente, lo colocamos directamente por encima de la entraña. Esta es la que vamos a decir que es a la pizza, dado que lo hacemos con salsa. Con el queso muzarella, en este caso nosotros la vamos a rallar a la muzarella. Y la vamos a colocar por encima de la salsa. Una vez que colocamos toda la muzarella, vamos a colocar los morrones que habíamos sacado y habíamos cortado previamente. Algunas aceitunas para complementar. Y un poquito más de muzarella nunca viene mal. Todo lo que tenga queso es muy rico. Un poquito de orégano, para darle un poco de color. Mientras nos tomamos una copita de vino, siempre hay que estar bien hidratado. Y ahí vamos a retirar. En este caso sale primero la entraña a la pizza. Segunda la que tiene el relleno de hongos, cebolla y morrón. Y tercera sale al limón. Vamos a cortar. La verdad que es un corte que es un músculo, en realidad. Vamos a ver que se corta muy fácil. Muy, muy fácil. Y ahí vamos viendo cómo salió. Mirá. Increíble. Hermoso corte que si pueden comerlo, se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Está bien sequita con un poquito de limón. Y a disfrutar de la comida. Por último, nos falta sacar aquella que tenía panceta y queso. Un poquito más en la parrilla. Ese dorado hermoso se lo da el queso y la panceta. Vamos a retirar los palitos y vamos a ver qué tal salieron. Vamos cortando. Lo agarramos con una pinza. Increíble el punto de cocción. Increíble. Que quede un poquito rojo en el centro. Es normal. Y la verdad que se va a disfrutar mucho más. Un abrazo y espero que se suscriban al canal. ¡Gracias!